Hola, bienvenidos a nuestra franja informativa. Hoy les presentamos el Banco de las Oportunidades, una iniciativa que llega al oriente para fortalecer las alternativas de apoyo al emprendimiento del oriente antioquiano. Recientemente en Antioquia fue lanzado el Banco de las Oportunidades, una estrategia que busca apoyar financieramente a todas las actividades productivas de los emprendedores que buscan crear o fortalecer su actividad comercial. El Banco de las Oportunidades es la puerta abierta para las personas que tienen talento y desean crear o fortalecer sus actividades productivas. El banco es una iniciativa de Antioquia y de LIDEA. Algo muy importante es que una de las mayores barreras para el crecimiento de las empresas y para también el crecimiento de las personas es la falta de acceso a crédito. Es una gran barrera. Hay personas que están, por ejemplo, reportadas en las centrales de riesgo y se les cierran las puertas en todas partes. El banco tiene una gran oportunidad y es que inclusive estando reportados le prestan recursos para sus ideas productivas. Otro tema muy importante es que la tasa es una tasa bajita, relativamente baja, lo que también da la oportunidad de que la cuota sea una cuota moderada. Los plazos son hasta 36 meses. El Banco de las Oportunidades es un programa que toma como modelo su experiencia exitosa que se desarrolló en Medellín y que ahora busca aportar al desarrollo económico de las regiones del departamento a través de un modelo de inclusión y educación financiera de los emprendedores. Pueden acceder personas que pertenezcan a los estratos 1, 2 o 3, personas entre 18 y 70 años de edad y que tengan una iniciativa de negocio o que vivan en cualquiera de los municipios de Antioquia. Los requisitos básicamente son que tenga una idea de negocio o una unidad productiva en marcha que le prestan hasta 5 millones 890 mil pesos si es persona natural o le prestan hasta 17 millones si es persona jurídica. Inclusive le prestan a personas que están reportadas hasta 2.5 salarios mínimos, es decir, 1 millón 480 mil pesos. Los emprendedores y empresarios del oriente que deseen acceder a los servicios del Banco de las Oportunidades pueden acercarse a los centros Antioquiae de Río Negro y El Peñol. El banco opera en las nueve subregiones del departamento, inicialmente presta sus servicios en los centros Antioquiae. Para el oriente antioqueño contamos con el centro Antioquiae en Río Negro, contigo la cámara de comercio y en El Peñol está ubicado en la réplica del viejo Peñol. Para más información pueden ingresar a la página web www.antioquia.gov.co o comunicarse al teléfono 460-2164. Los invitamos a ingresar a la página web www.ccoa.org.co para conocer más información de los emprendedores y proyectos empresariales del oriente antioqueño. La matrícula mercantil para su negocio es como la matrícula de su vehículo. La matrícula mercantil le permite ejercer públicamente su actividad comercial y lo identifica legalmente como empresario. La cámara de comercio del oriente antioqueño le da respaldo a su negocio.